Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de tus series y películas favoritas. Si tú me sigues en todas las redes sociales o estás suscrito al canal, te habrás dado cuenta que ayer publiqué que hoy comienza el especial Zombies por Encargo. Dos semanas de contenido de estas dos producciones de Zombies y de Papás por Encargo. Obviamente comenzamos este especial con un video de Zombies. Un resumen de la primera película para todos aquellos que están muy entusiasmados por la tercera y no recuerdan mucho qué pasó en la 1 o no las han visto y dicen no tengo tiempo de verlas, yo te las resumo, yo te la cuento básicamente. Pero antes, la pregunta destacada del día de hoy para conocernos mejor tú y yo es la siguiente. ¿Qué personaje de una serie o película quedaría perfecto en un grupo de animadores? ¿Honestamente yo siento que Death de Austin y Ali tiene toda la energía para poder ser capitán del equipo de animadores? Deja tu respuesta aquí en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. Y bueno gente de YouTube, estoy muy emocionado porque ya estaba muy ansioso por querer empezar esta semana de estreno de Zombies 3. Y obviamente tenía que hablar de todas sus películas, por eso el día de hoy vamos a hacer el resumen de la primera. Así que no hagamos más largo de esto y comencemos. Esta gran historia comienza en Seabrook, un lugar donde todo era perfecto. Hasta que un día hubo un accidente con un refresco que causó toda una apocalipsis zombie. Por lo que en Seabrook se puso una barrera que la dividió en dos lugares. En un lugar vivían de una forma perfecta e increíble todos los humanos y del otro lado vivían los zombies de una forma bastante pobre. Y un día para que los zombies no fueran peligrosos crearon una zombie banda para que ellos pudieran controlar su impulso de ser monstruos y pudieran ser más que nada zombies normales. Esta historia comienza el día en que esa división termina y ahora los zombies pueden convivir con los humanos en la misma preparatoria de Seabrook. Esta historia tiene dos protagonistas. Primero conocemos a Seth, un chico que está súper ansioso y emocionado por formar parte del equipo de fútbol americano de la preparatoria Seabrook. Y por el otro lado tenemos a Addison, una chica que básicamente dice que nació para ser porrista en el equipo de animadores y además tiene un secreto. Ella tiene que usar una peluca para ocultar su cabello blanco. No tiene idea de por qué tiene el cabello así pero no puede teñírselo y tiene que esconderlo porque está mal ser diferente. En el primer día de escuela los zombies no son exactamente los más bienvenidos pues los envían a todos al sótano. O sea, sí pueden estar en la escuela pero no convivir con todos, ellos tienen que tomar las clases en el sótano. Sin embargo, Seth dice esto no me va a detener, yo voy a hacer la prueba para el equipo de fútbol americano y huye del sótano. Sin embargo, en esta huida lo ve una chica que se asusta al ver a un zombie, activa la alerta zombies y toda la escuela empieza a asustarse y a correr por lo que Seth tiene que esconderse. Seth se esconde en una habitación bastante oscura a la cual casualmente también entra Addison y empiezan a convivir. Sin embargo, el cuarto está tan oscuro que él no ha visto que ella es una humana y ella no ha visto que él es un zombie. Pero cuando las luces se prenden, Addison se asusta, le da un golpe a Seth y es cuando termina el primer encuentro de nuestros protagonistas. Addison y Seth cada uno da sus pruebas, Seth a las de fútbol americano y Addison a las de porristas. Y lamentablemente Seth no queda porque es un zombie y Addison sí queda junto con su amiga Brie. Como Addison y Brie entraron al equipo de animadores, ellas tienen que hacer un tipo ritual de iniciación donde tienen que ir a la zona zombie y básicamente aventar huevos a una casa. Justo cuando están Brie y Addison escondidas, Seth se encuentra con Addison y Brie escondidas y básicamente pone una cara de decepción. Y Addison como que piensa, ¿qué rayos estamos haciendo aquí? ¿Por qué tenemos que dañar a otras personas? Addison se siente culpable y se da cuenta que los zombies no son tan malos como todos dicen que son. Al otro día Addison tiene su primera presentación como animadora, pero antes de su presentación va y se disculpa con Seth. Por lo que Seth empieza a tener como sentimientos hacia esta chica y decide ir a ver la presentación junto con sus amigos Eliza y Bonzo. En la rutina de animadores que hacen, Bucky, el primo de Addison, enciende fuego y altera a Bonzo. Por lo cual toda la rutina comienza a ser un caos y todo el gimnasio empieza como a asustarse, tambalearse. Y justamente todo el mundo empieza a perder su lugar mientras Addison está en el aire porque la aventaron y ahora todo el mundo huyó. Seth al ver esto corre a toda velocidad, tumba al equipo de fútbol americano y atrapa a Addison. Esto lo ve el entrenador de fútbol americano y se da cuenta que necesita a Seth en el equipo por lo que va con la directora y la trata de convencer y le dice Seth tiene que estar en el equipo. La directora acepta y Seth dice voy a hacerlo con una condición, que humanos y zombies podamos convivir todos juntos y que los zombies puedan estar también en otras actividades extracurriculares. La directora le dice ok, eso va a suceder siempre y cuando tú ganes los partidos. Gracias a este trato los zombies ya pueden convivir en la cafetería y ya están con los humanos. Y Addison como que quiere hablarle a Seth, como que quiere convivir con los zombies. Pero los animadores le dicen ey muchacha no, 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 la cosa no va por ahí. No podemos estar conviviendo con los zombies, somos diferentes a ellos y no podemos mezclarnos. Por lo que Addison y Seth no pueden hablar en la cafetería pero se van a un lugar un poco más privado a conversar sobre la vida. Y es ahí donde nos dan el increíble momento musical de Someday del cual yo soy super fan. Después Seth tiene su primer partido de fútbol americano y se da cuenta que su equipo es el peor, su equipo apesta. Por lo que le pide a Liza que altere su zombie banda para poder él tener más fuerza y poder así ganar los partidos convertido en zombie. Si su equipo es malo él tiene que ser todo su equipo. Seth comienza a ganar los partidos y los zombies comienzan a hacerse populares y ya la gente empieza a convivir con ellos. Pero a los animadores no les encanta esto. Sin embargo Seth está ganando los partidos porque está alterando su zombie banda y esto está empezando a tener consecuencias en él. Consecuencias de las malas. Por lo que llega un punto en el que Seth decide que ya no va a utilizar la zombie banda y le pide a Liza que ya no la altere. Sin embargo los animadores que están en contra de los zombies escuchan esto y roban la computadora de Liza para ellos alterar la zombie banda. Ahora que los humanos y zombies ya conviven mucho más, Seth y Addison se acercan cada vez más. Y Seth invita a Addison a una fiesta zombie. A un costado de la fiesta Seth y Addison vuelven a tener un momento increíble de pareja, otro momento musical someday. Pero terminando llega la policía buscando cuidar a Addison y se la lleva. Addison le dice a sus papás que todo bien, que solo estaba con un chico y sus papás ahora quieren conocer a este chico. Por lo que Seth hace todo para conquistar el corazón de Addison y se pone en modo humano para ver a los papás de Addison. Seth en modo humano con Addison. Addison comienza a pensar que todos somos únicos y no hay por qué fingir ser alguien que no somos. Después Seth nuevamente tiene un partido donde ahora su zombie banda está siendo controlada por los animadores. Sin embargo ahora no solo es la zombie banda de Seth, sino que también comienzan a alterar la zombie banda de los otros zombies, Liza, Bonzo. Y el partido es un caos lleno de zombies monstruosos y todo el mundo empieza a correr, a asustarse, a alterarse y la policía tiene que intervenir. Los zombies vuelven a ser odiados por lo que Addison se levanta y da un discurso en favor a los zombies y le revela al mundo su mayor secreto. Su cabello blanco debajo de la peluca rubia que ella tenía. Sin embargo las cosas no salen como ella espera pues todo el mundo la comienza a buchear, a hacer el feo. Inclusive sus papás la empiezan a hacer a un lado por haber revelado ese secreto. Todo el mundo comienza a estar un poco bajoneado, Seth y Bonzo están como que un poco tristes. Y en eso Bonzo encuentra en el casillero de Liza un plan para sabotear la competencia de animadores. Por lo que empiezan a buscar a Liza y cuando la encuentran Seth le dice No necesitamos sabotear esta presentación, ¿por qué ser malas personas como son ellos? Sin embargo la presentación no necesita ser saboteada por Liza pues solita empieza a ser un caos. Las rutinas nadie le sale, cada quien está por su lado. Hasta que entran los zombies a apoyar en la rutina y se dan cuenta que todos juntos son mucho mejor. No importa lo que los hace diferentes sino la unión de todos es algo que deberían de aprovechar. Por lo que todo mundo entiende este mensaje y terminamos la película viendo a zombies y a humanos conviviendo juntos. Fin por ahora. La neta soy muy fan de las primeras dos películas. Hace mucho no veía la primera película y ahorita que comenzamos con la semana del estreno de Zombies 3 me gustó mucho volver a verla, soy demasiado fan. Cuéntame a ti, ¿te refresco un poco la memoria de la primera película? ¿Qué otro detalle recuerdas? Déjame aquí en la sección de los comentarios. No se te olvide darle un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En la pantalla están apareciendo los comentarios destacados del video anterior así como un botoncito para que te suscribas y también una recomendación a otro video que no te puedes perder. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo el día de mañana en un nuevo video en este especial titulado Zombies por encargo. ¡Chao!